...como una carne o un pescado simplemente. Bueno, vamos a hacer el siguiente, que ya pasemos a un postre. Este postre lo hemos hecho de varias maneras y siempre ha ido desvaneando lo mismo. Trabajamos un poco con la temporada, los helados y todo eso. Fue un postre que le dimos vuelta con fresas, chocolate y en este caso va a ser espuma de rosa porque el helado aquí no nos aguantaba bien, pero o hacemos helado o hacemos la espuma. La rosa lo que hacemos es simplemente una infusión del mismo chocolate y una base de glucosas y azúcares y le añadimos extracto de rosa. Y entonces, ahora como veréis, se nos queda una espuma o en este caso un helado que es totalmente un potenciador de rosas. Le da un punto a este postre bastante fresco. La fresa, lo que hacemos es que compramos fresas frescas y hacemos del peso de las fresas y le añadimos un 20% de azúcar y la dejamos en el fuego lentamente para que ella vaya soltando su almíbar y su agua. Entonces, lo que hacen es hacerse un poquillo, cocinarse un poco, no sé si suena, cocinarse un poco y crear un almíbar a la vez bastante apetitoso para esto. Como veis, a este almíbar le podéis añadir cualquier cosa. A este almíbar nos afecta incluso hasta pimienta verde en las fresas viene muy bien. La pimienta verde no es tan fuerte o la pimienta rosa incluso es mucho más dulzona y se queda muy bueno para comer simplemente así con un poco de nata. Vale, chocolate blanco. Luego hacemos una crema de chocolate blanco, que es también muy fácil. Lo que hacemos con este es, al chocolate blanco añadirle un poco de glucosa, que es un azúcar, para que crea un poco de elasticidad y nata, para aligerarlo un poco, para que no sea un bloque de azúcar. Todo eso es lo que tenemos en una emulsionadora, lo que tenemos ahí unos 20 minutos emulsionando para que crea una textura bastante idónea. Y espesa. Vale, como veis, se queda como una crema, se puede decir que se queda como una leche condensada, sería prácticamente una leche condensada de chocolate. Y luego, como os comentaba, en este postre terminamos siempre con lo que es el helado en verano, que viene muy fresquito y le da un potenciador de rosa bastante bueno. Pero como aquí el helado no tenemos un poco, hemos hecho una espuma. La misma base del helado la hemos metido en un sifón, que no sé si conocéis. Esto es simplemente como lo que había antiguamente en las casas, el agua no gas. Pues lo mismo, es el sifón, que a la vez llevan las cargas aparte, las cargas de oxígeno, o según para qué producto hay varios tipos de cargas. Tenemos la de CO2, la de NO2, ¿vale? Hay unas que son bastante graciosas, que son para eso, para crear agua con gas simplemente, que tenemos nosotros, como ahora veréis, siempre al final de la comida ponemos lo que se llama unos petifus, que se puede decir las pastas de tegue con el café y todo eso. Entonces, ahí también trabajamos un poco la locura de cada uno. Y hacemos, o a base de frutas, o a base de eso, hacemos sorbetes o espumas simplemente, de sabores, y le añadimos esa carga, esa carga de CO2, perdón. Entonces, eso le crea una efervescencia, como se puede decir en el agua con gas, pero tendrías, por ejemplo, frambuesa con una efervescencia, con una efervescencia, frambuesa, limón efervescente. Es un plato que es muy fresco, entonces siempre los vamos a poner en un chupito, en una galletita, en una bolsa con gente, para mezclar esos sabores. Todas estas cosas que ha inventado el maestro Ferran Adrián, nos ha hecho milagros a todos, y la verdad es que vienen muy bien para todo esto. Si es verdad que intentamos no abusar de todo esto, o sea, como os comentaba antes, que en nuestra cocina, el que venga a comer un pescado, que coma un pescado. Está bien siempre acompañar un postre de una espuma, acompañar un postre de un caviar. Siempre intentamos introducir técnicas a esos platos, pero incluso técnicas que no se vean, aspectos de cliente que no se vean. Por ejemplo, como os comentaba antes, las manitas de cerdo, pues una baja cocción de 12 horas, tranquilamente, las despezamos, pero tú al final y al cabo, cuando te lo están comiendo, te estás comiendo unas manitas de cerdo, estás con fuego lento, como hacían antes nuestras abuelas en la cocina. Intentamos meter técnicas que hemos ido aprendiendo, pero sin ser abusivos. O sea, si es que en un plato pidas un rape y se te ponga una espuma, y ese sea tu rape. Está bien todas estas técnicas, pero de acompañamiento, sin equivocarnos de lo que busca el cliente, el producto, el que quiere un solomillo, quiere un solomillo, y el que quiere una ensalada, quiere una ensalada. La espuma de lechuga está buenísima, está increíble, pero no es una ensalada. Entonces, todo esto son técnicas que intentamos meter y con lo que intentamos un poco diferenciar nuestra cocina. Vale, como veis, sale un color de las rosas, y el sabor es simplemente uno si te cogeras una peta de arroz y te lo comieras. Este postre es un postre, la verdad, que ha gustado mucho, que clientes no se irem demandando, solo que tenemos la manía o la virtud, o como lo quiera llamar cada uno, de cambiar mucho. Tanto para que el cliente no se aburra, no tenemos una carta tampoco que se exceda de platos, no son 35, 40 platos, entonces tenemos una carta de 22, 25 platos, que al fin y al cabo los clientes que son muy nuestros, vienen bastante, y que tampoco ellos se aburran. Así que cambiamos, intentamos cambiar todo, menos la base, que son las carnes brasa, que eso es el punto fundamental del restaurante, y eso no lo podemos tocar. Vamos, y sería una locura teniendo esas brasas tocarlas. Ahí como tenéis puesto, en la página web están todos los platos, con todos los precios, con todo para cualquier información. Y bueno, este es un poco el menú que os hemos preparado. Os faltaría ahora el petición, que es lo que os comentaba antes, las pastas de té. En esto sí, como os comentaba, solemos a los involucrar un poco, y ahí la imaginación y hacer un poco locuras. Y en este caso os hemos hecho unas rominolas de aceite, de aceite de oliva. Es una cosa bastante graciosa, que también parece raro, pero aunque sea mentira, el aceite pega mucho con el postre y con el café. De hecho hay muy grandes cocineros, que hacen platos a base de aceite, chocolate y pan. Entonces con esto hemos querido también un poquito dar el toque ese gracioso. Y luego vamos a echar un producto, que intentamos jugar bastante en todas las cartas que hay, porque es un toque llamativo, que es como conoceréis casi todos. A ver, lo tengo por aquí. Es peta zeta. Es peta zeta. Esto es increíble. Esto en un restaurante, incluso en un banquete de 80, 90 personas, ponerle a todos peta zeta es una maravilla. Es un cacho muy rico. Además, eso, como cada uno, tenemos una edad y una época y un ese, hay gente que lo conoce y hay gente que no. Entonces entra un poco ahí la gracia, que hay gente que directamente mete en la cuchara y se lo come y se queda sorprendido con lo que tengo en la boca y luego ya los que lo conocemos un poquito, que entra la gracia. Dentro de esto están ya las mil variaciones que están creando, que hay de chocolate, hay de sabores, que están bastante bien. Bueno, espero que más o menos os esté gustando todo lo que estamos haciendo, que nos parezca tampoco, para los que no conocéis el paradón, que nos parezca una locura. No tengo cucharas en el plato directamente. En el plato directamente. Vale, lo que hacemos con esta gominola es simplemente hacemos un almíbar de azúcar, no, de azúcar, perdón, y de agua. Y a la vez en ese almíbar le añadimos vainilla. Lo dejamos cocer tranquilamente, que se vaya a hacer una hebra, y le añadimos, emulsionándolo, aceite de oliva. Aceite de oliva, aceite de oliva, emulsionando, emulsionando mucho, y le añadimos una gelatina, ¿vale? Las típicas colas de pescado que ya podéis prácticamente encontrar en todos lados. Le añadimos la gelatina y lo dejamos 24 horas. Y luego cortamos. Esta misma receta se puede hacer lo mismo. Lo mismo que con todos nuestros platos, aceptan variaciones, se puede hacer con lo que quieras. Gominola de Coca-Cola, gominola de batido de chocolate, gominola de fresa, hasta el litercash hemos llegado a hacer. Y todas quedan perfectamente. Lo único que hacemos luego es, en un cacharrito, azúcar, o en este caso, betaceta, o un ácido tartárico que se llama, que es el típico pica-pica. Es de la misma textura del azúcar, pero pica. Entonces, hacemos una mezcla de un 10% de tartárico y un 90% de azúcar. Rebozamos eso y, bueno, te lo estás comiendo en la gominola típica de cuando era crío. Perdón, aceite. Vamos a añadir unas cuantas, ¿vale? Para que os pasen por ahí y las probéis. Con esto, prácticamente, pues terminamos el menú. Ha sido un menú un poco discreto, pero, vamos, yo creo que está bastante bien, que da a los que no conocen a entender un poco nuestro tipo de cocina. Cocina de mercado, tradicional, con toques modernos, simplemente, creo yo. Yo tampoco. Aquí intentamos no fallar y hacer cosas que angusten, y sobre todo, como comentaba antes, que la gente se quede satisfecha siempre que va, que la sensación sea buena, sobre todo que sea buena, ante todo, primero el servicio que le recibe, y luego, con que toda la comida que al menos se vaya con un buen sabor de boca. Y terminando siempre, intentamos sobre todo darle matiza al plato final, que es lo que nos quedamos, pero al final estamos con una degustación de 8 o 9 platos, todo puede estar buenísimo, pero si el postre falla, no podemos fallar. Entonces, tanto el postre como el menú y food, intentamos siempre innovar todo lo posible. Incluso, es mucho más aceptable. O sea, un plato de espumas, un plato de tal, hay gente que le gusta, está increíble, siempre estará buenísimo, pero hay gente que no. Cosa que al contrario, vamos a rebosar las aceitunas, y ya las vamos pasando. Vale. ¿Tú puedes ver por ahí mirando? Pero vamos a enseñar un poquito, realmente no llega a ser algo tampoco muy 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 locura, es lo que voy a decir. Bueno, y ante todo, os ha gustado todo, tenéis, alguien quiere preguntar algo, alguien tiene alguna duda, alguien le ha parecido un poco locura, o algo que quiera que quiera expresar aquí, es el momento, es el momento, si alguien quiere decir algo. Gracias. Gracias. Nada, espero que os haya gustado y que nos veamos pronto por ahí. Vamos a pasar ahora las aceitunas, las dominadas para que las pruebes. Vale. Nadie tiene ninguna pega, ni nada que preguntar, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo. El menú va recibido por un cóctel en el que pondremos un cortador de jamón en vivo con un jamón también que gastamos de la misma casa de los secretos que os he comentado de Salamanca, irá con un jamón, irá con unos quesos y unos snacks y mismas cosas de este cóctel que habéis probado. Y luego un menú que tenéis en la página web, que va compuesto de un biloja de foie que hacemos con queso, de una ensalada de bomba de bacalao rellena de setas, un rape a la sidra asturiana que hacemos también, que está bastante bueno. Y como siempre terminando con una escala de brasa, un solrillo de brasa y los dos postres, siempre lo que os comentaba, intentamos siempre terminar con, vamos a hacer un postre de texturas de chocolate blanco y un pequeño postre que sacamos del cóctel, típico maligú con piña. Y terminaré con lo mismo, con las gominolas, las efervescencias y todo eso. Es un menú que está bastante bien, sobre todo porque está muga por el medio y porque hemos trabajado bastante ese menú. Entonces yo creo que va a estar bien, es un precio muy caro, es bastante asequible y va a ser bastante divertido, la verdad. Gracias, para todo el que quiera información, vamos a contar antes, está en la página web. Sí, las reservas hay que hacerlas en la página web, ahí dentro, en la zona de noticias, está todo ahí puesto y ahí explica cómo se hacen las reservas y los pagos en lo de los. Si os interesa, eso va a estar bastante bien. Pues, muchas gracias a todos, gracias por asistir y espero que os haya gustado. Cualquier cosa ya sabéis, ahí está. Gracias. 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 Gracias.